Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor Ya desde el tiempo de los israelitas existen los presumidos. Nosotros somos hijos de Abraham, como decían los fariseos. Nosotros también a veces podemos estar presumiendo. Y a lo mejor vamos con el parco y le decimos, Oye, hágame este favorcito. Yo en la canasta le doy un buen dinero. O a lo mejor a Dios le reclamamos, ¿No te has fijado que yo soy del grupo de oración? Y siempre estoy de voluntario. Y podemos ir presumiendo una serie de obras o no sé cuántas cosas. Esto lo traemos desde ya, desde pequeños. En fin, siempre andamos como queriendo presumir y con eso querer tener entrada en muchos lugares. Vamos a ubicarnos en dónde está este Evangelio. Ayer nos decía el Evangelio que Jesús se fue a su casa. ¿Dónde está su casa? Porque algunos podemos pensar, bueno, pues se fue a Nazaret. ¿Y estaba en su casa de Nazaret? No. Cuando nos hablan del Evangelio de que Jesús se fue a su casa, tenemos que ubicarnos que Jesús está predicando al lado del lago de Galilea. Y su casa preferida era la casa de Pedro, que estaba al lado del lago. Entonces, después de estar predicando, dice el Evangelio que Jesús se fue a su casa. Por tanto, ahora este Evangelio está aquí en su casa. Toda la gente estaba verdaderamente sorprendida por lo que Jesús era y hablaba. Así de que no lo dejaban casi en paz. Así de que en eso que está ahí con toda la gente hablando, dice el Evangelio que uno de los que estaba ahí le dijo, Tu mami y tus parientes están ahí afuera y quieren hablar contigo. El Evangelio no nos cuenta por qué es que María estaba ahí. Nada más nos dice que quería hablar. Tampoco nos dice qué es lo que quería decirle. María siempre andaba como detrás de Jesús. Eso lo podemos presuponer. Pero aquí dice que también estaban sus parientes. Entonces, probablemente era una cosa importante que le querían decir a Jesús y venían todos juntos. Seguro que era algo importante. Porque si no, no vendría María sola. Si estuviera María sola, pues a lo mejor ni siquiera hubiera hecho saber a Jesús que quería hablar con él. Porque a una madre no le interesa llamar la atención. Le interesa más bien solo estar cerca de su hijo, pero no le interesa ser la protagonista. Y en este caso, pues en este caso, sí quiere hablar María. Por consiguiente, ¿no es ella la que se mete ahí usando sus credenciales de mamá? Jesús, aún suponiendo que debía ser importante lo que María quería decirle, no la toma en cuenta. Ya tenemos una lección. Ni siquiera toma en cuenta su mami. ¿Qué quiere decir? Que las credenciales en el reino de los cielos son importantes para poder ocupar un puesto. No. No podemos presumir ninguna obra buena, aunque la hayamos hecho. Qué interesante. Pero además podemos ubicarnos en todo el Evangelio y preguntarnos, ¿cuántas veces sale María en el Evangelio? Siendo María la madre de Jesús, es por ella que nos vino Jesús. ¿Y por qué entonces en el Evangelio no se habla mucho de ella? Quiere decir que María tiene su importancia, pero más bien a escondidas. Ella no quiere ser la protagonista, ni el Evangelio la pone como protagonista. Recuerden aquel pasaje donde una mujer dice, Dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te creó. Era una alabanza para María. Y sin embargo Jesús no dijo, Oye, qué bien que te acordaste de mi mami. Oye, gracias. No dijo nada de eso Jesús. Dijo, más bien, Dichosos los que cumplen la palabra de Dios. Esa frase de ese otro trozo del Evangelio que ahora recordamos es la misma manera de pensar de Dios. Si no podemos presumir nuestras credenciales para poder entrar en el reino de los cielos sí podemos presumir algo. Cuando el discípulo le dice a Jesús ahí está tu mami y tus hermanos y Jesús responde, ¿Quién es mi mami? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿O mis parientes? Como si no supiera Él quién es. Como que la ignora. Y sin embargo Jesús dice algo muy grande de María. Mi mami y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién mejor que María cumplía la voluntad de Dios? Desde que dijo sí apenas el primer instante que el ángel le anunció. Y desde que siguió diciendo sí. Si entonces mi mami y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre entonces es importante que nos preguntemos ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y yo creo que nadie de ustedes tiene duda. Todos sabemos cuál es la voluntad de Dios. Porque a ustedes aunque a lo mejor no tengan alguien arriba que les esté diciendo ustedes a lo mejor pensarán bueno usted Padre si puede saber cuál es la voluntad de Dios. Porque como tiene al Obispo encima que le dice lo que tiene que hacer pero yo que soy papá ¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? Si por eso soy papá para yo mandar a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer lo mismo a mi mami. Si hablamos de un niño ¿Verdad que los niños saben perfectamente qué tienen que hacer? Son dos o tres cositas. ¿De qué se confiesa a veces un niño? Pues se confiesa de las dos o tres cositas que son sus deberes y que a veces no los cumple. Se puede confesar a lo mejor de que no obedece a sus papás. Se puede confesar de que a lo mejor no hizo sus tareas. y ya para el de contar esos son sus deberes y lo sabe perfectamente que los tiene que hacer. Es por eso que cuando quiere confesarse se confiesa de los pocos deberes que tiene que hacer y que a veces no los cumple. Pero cuando ya vamos siendo adultos papás, mamás pero todos saben perfectamente el papá que tiene que trabajar tiene que traer la comida a casa y el vestido a sus hijos y cuidar la escuela de sus hijos. Saben sus deberes. Y la mamá sabe que si anda en el supermercado y que ya son las doce que tiene que estar en casita porque va a llegar el marido y no va a estar hecha la comida. Y si sigue allá pues ya está faltando su deber. Saben sus deberes. Y si está en la iglesia y le sigue dando duro al grupo de oración y ahí está dice que bailando y danzando y no sé cuántas cosas y sabe que sus hijos ¿dónde andan? Entonces ¿para qué mucha oración y mucha danza si a sus hijos los está descuidando? Podemos estar dice que en las cosas de Dios y nos olvidamos del Dios de las cosas. Es bien importante. Y el Dios de las cosas es el Dios que nos marca el deber la voluntad de Dios. Por eso no podemos presumir. Estuve contigo Señor porque el Señor nos va a decir ¿e hiciste las cosas que yo te decía? ¿De qué sirve que estuvieras conmigo si estás dejando de hacer las cosas? Eso es el que cumple la voluntad de Dios todos los días. Por eso cuando a veces nos preocupamos o nos decimos a nosotros mismos Padre es que no sé qué hacer ¿cómo que no sabes qué hacer? Yo creo que eso es lo que te pasa que no sabes qué hacer porque no haces el qué hacer porque el qué hacer tuyo sí que lo sabes. Pero nada más te dedicas a decir no sé qué hacer. ¿Cómo ustedes piensan que una mamá me pide que yo le bendiga su casa? Y le digo pues sí que nos podemos poner de acuerdo porque fui a bendecir una casa y pues le gustó le gustó la bendición ay pues yo también quiero que me bendiga mi casa le dije pues mire no me puede llamar y nos ponemos de acuerdo y me dijo no pero mi casa está aquí enfrente ah pues si su casa está enfrente de aquí pues si quiere ahora mismo se la puedo bendecir y me llevó entonces cuando abrió la puerta pues yo entré detrás de ella pero la verdad es que tenía que saltar en la sala saltar entre cosas que había ahí todas tiradas y después como que encontramos un hueco ella misma como dijo pues aquí podemos bendecir y entonces entre la sala y el comedor le sugerí que ahí podía ser pero ya había visto yo la pirámide que había en el lavadero de los platos una pirámide de platos de ollas todo así pero luego ella después de que bendije ahí me dijo pero podía bendecir también todo mi cuarto y todo hasta la anfitriona lleve entonces me llevó a su cuarto estamos hablando de las 7 de la noche nos daba su cama tendida y ropa tirada por todo el piso y luego me dice podía bendecir también la ducha la ducha estaba peor todavía todo tirado yo estaba haciendo como que no veía después me lleva al baño que está afuera en ese baño quiso abrir la puerta y casi ni se podía porque estaba la ropa interior de los niños ahí tirada y el baño todo y luego ya como que ella se dio cuenta que yo también me sorprendía de todo eso y entonces me dio la explicación de las explicaciones me dice usted perdone padre que la casa esté así pero es que yo me dedico a limpiar casas yo casi suelto la carcajada pero me contuve para no ofenderla una persona que se dedica a limpiar las casas y no limpia la suya como a veces dicen ustedes se dedica a ser luz de la calle pero oscuridad de la casa que son cosas materiales estoy hablando pero si descuidamos la educación de los hijos si descuidamos a nuestro marido o al revés o nuestro marido descuida la casa porque se dedica a andar con los amigos y en borrachera o en copas aunque no se emborrache y olvida sus deberes es igual por eso Jesús no da tanta importancia a su mami pero hace la mejor alabanza de su mami ¿quién es mi mami? aquel que cumple la voluntad de Dios cuando Jesús recibe esa alabanza dichoso los pechos que te criaron y el vientre que te trajo al mundo Jesús Jesús alabó a su mami de manera indirecta dichosos aquellos que cumplen la voluntad de Dios entonces si nosotros queremos ser como María no podemos presumir que somos hijos de María podemos presumir que la estamos imitando eso sí y con la vida vida de hacer la voluntad de Dios llegamos al cielo y entramos claro que sí por eso que no sea lo que presumimos ser lo que queramos decirle a Dios porque también Jesús cuando le presumían los fariseos que eran discípulos de Moisés dijo también que Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de debajo de las piedras que no hace falta ser hijos de sangre sino que ser hijos en el Espíritu Amén Amén